Soy la sombra de tu vida Tú me elevas y me tiras Yo te sigo y tú me pisas sin reparar Jamás en mí Bebo siempre de tu mano Como siempre en tu rebaño Y te odio y te amo Mucho a pesar de mí No buscaré culpable si yo lo soy Porque cuando me llamas siempre estoy Dispuesta a todo Y te aprovechas porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos A tus órdenes estoy Te aprovechas porque sabes que aunque quiera Nunca voy a estar afuera El cristal de tu prisión Y me dejas y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres Soy tu presa cazador Me desgarras y manejas a tu antojo Y controlas mis enojos A tu ley y convicción Y me dejas y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres Soy tu presa cazador Me desgarras y manejas a tu antojo Y controlas mis enojos A tu ley y convicción Me desgarras y manejas a tu antojo Y me desgarras y manejas a tu antojo